Un gran festival navideño al aire libre que se desarrollará en la avenida 9 de octubre y para ello cerrará temporal y parcialmente dicha arteria. El evento forma parte de un proyecto de peatonización de la ciudad. Dar prioridad al transeúnte antes que al vehículo. Ese es el objetivo del nuevo proyecto que el municipio implementará en Guayaquil y cuyo primer paso se dará en diciembre, cerrando parcialmente la avenida 9 de octubre para la circulación vehicular y que solo sea peatonal. Hoy lo que se busca es tener un verdadero equilibrio en la movilidad, en donde la prioridad de esa movilidad la tienen que tener las personas, no los motorizados. Durante el tiempo que dura la peatonalización se realizará un gran festival de navidad con show artístico y feria de emprendimiento. Van a haber 80 emprendedores, por ejemplo, como lo tenemos en Guayarte, en el Puente Zig Zag, va a haber comida, va a haber exposición de los bomberos con el agua, van a haber juegos para los niños. Este evento se realizará el sábado 7 y domingo 8 de diciembre, pero el cierre de la avenida 9 de octubre será desde el viernes en la noche hasta el domingo y solo en un tramo, desde la calle Pedro Carbo hasta Boyacá. La alcaldesa anunció que esta idea se irá replicando próximamente en otras zonas como Urdeza, para que las familias tengan nuevas opciones de entretenimiento al aire libre. Desde arte, pintura, cambiar ordenanzas para que puedan tener las mesas afuera, que puedan tener toldas, también cambiando ordenanzas, que pueden haber cantantes en la calle. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.